Desde la zona verde de Bagdad se escuchan tiros. Los diplomáticos aseguran haber escuchado explosiones. La televisión estatal publicó estas fotos que muestran daños en la residencia del primer ministro. Habría sido el objetivo de un dron armado con explosivos. Mustafa Al-Khazemi resultó ileso en lo que el ejército iraquí calificó como intento de asesinato. Mi casa fue objetivo de un mezquino ataque, pero gracias a Dios, tanto yo como quienes trabajan conmigo salimos ilesos. Nuestras fuerzas de seguridad y militares están trabajando para garantizar la seguridad en Irak. Los proyectiles y los ataques con drones no sirven para construir países ni forjar un futuro. Estamos trabajando en la construcción de nuestra patria, respetando el Estado y sus instituciones, y construyendo un futuro mejor para todos los iraquíes. La zona verde de Bagdad fuertemente custodiada ese escenario de movilizaciones desde las elecciones. Las milicias chiitas pro-iraníes están enfrentadas con el gobierno tras perder gran parte de su representación parlamentaria hace un mes. Alegan irregularidades en el recuento, aunque los observadores de la Unión Europea han refutado esas acusaciones. El viernes, las protestas se tornaron violentas. Las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno y munición real cuando trataron de entrar en la zona verde. Según testigos, hubo dos manifestantes muertos y decenas de heridos. El atentado frustrado contra el primer ministro, Al Qasemi, ha incrementado la tensión. Ningún grupo ha reivindicado la autoría, pero los expertos apuntan a las milicias pro-iraníes. El problema es que estos grupos, y esto es así desde hace año y medio, escalan la situación cuando ven que el gobierno no reacciona. Si el primer ministro intenta ir contra ellos y mostrar algo de fuerza, en algún momento se pone de manifiesto que tiene las manos atadas, porque están infiltrados en las fuerzas de seguridad donde tienen demasiada influencia. La crisis sigue escalando y muchos temen que termine en un enfrentamiento sangriento.